La diputada Angélica Mendoza Camacho anunció ante nuestras cámaras que los diputados están actuando de buena manera y se están cumpliendo las promesas de campaña como la reducción del 10% de salario de los legisladores para donar este recurso a asociaciones civiles en donde se lograron conseguir 52 mil pesos. El día de ayer cumplimos un compromiso de campaña que fue el donar un porcentaje de nuestro salario, se donó a la asociación Triunfo sobre Ruedas, se les donaron 52 mil pesos que es el 10% de mi salario de enero hacia acá y pues cumpliendo los compromisos de campaña, ya también se cumplió el compromiso de bajarnos el sueldo, la dieta en comparación a la legislatura pasada, bueno ya estamos pasaditos del 50% así que estamos cumpliendo con lo que se prometió. ¿Para noticiero San Luis Potosí, Hugo Blanco?